Fui golpeada y tengo pruebas. Una declaración que hace crecer minuto a minuto el escándalo protagonizado por los jugadores de Boca. Once horas estuvieron frente a la justicia las dos mujeres denunciantes de Bill Marbarrios y Edwin Cardona. Bueno, ¿qué dijeron? Aportaron detalles de lo que aseguran haber vivido la noche del sábado, madrugada del domingo, en un departamento de Puerto Madero. A ver, compartimos la declaración, por lo menos de una de ellas, de Cintia. Dice, a mí nadie me violó y me quiso amenazar. Esto es lo que reveló en una charla telefónica con un periodista que dijo a la jueza que interviene en esta causa. A ver, sí fui maltratada y golpeada. Tengo las pruebas y los audios. Asegura que es madre de dos hijos, que está embarazada. Dijo que no es bailarina, es comerciante. Es una de ellas. La otra es Caterin, que también declaró en sede judicial y aseguró, nos pidieron que bailemos y que hagamos un show. Barrios, uno de los jugadores, le dice a Cintia, su compañera esa noche, ¿te crees diva? Bueno, nos pidieron que bailemos, que hagamos un show y Barrios le dice justamente eso. A ver, tenía una cuchilla en la cintura, le da una cachetada con la mano abierta en la cara y después patadas. Esto asegura Caterin que ocurrió esa noche. Nos quisimos ir, pero Barrios nos agarró de atrás, nos pegó más cachetadas. Mi amiga le dijo que estaba embarazada y recién ahí se detuvo la violencia. A ver, estas declaraciones ya están en el expediente y en ese contexto trascendió un nuevo audio con un mensaje supuestamente de uno de los jugadores, Barrios en este caso, quien le dice a Cintia que entienda la situación. Le pide reiteradamente disculpas y le ofrece dinero, le pide plata para arreglar el problema. Mirá, escuchamos. A ver si tu amiga las publicó o contó algo, porque para poder arreglar algo con ellas, porque la verdad la vida, si no está viniendo el mundo en Chima, entonces para ver si arreglamos algo y que ninguno se haya afectado, por favor, Cintia. Amor, sí, pero vea, yo les pedí disculpas, al final ayúdenme, vea, se me va a dañar a mí todo, a ellos. Hágame el favor, Cintia, hágame el favor, vea, hablemos con su amigo para que no siga divulgando. Hagamos lo que sea, pues, pero ayúdenme, en serio. O sea, discúlpenos y encarecidamente, pues, yo les pido disculpas y si en el caso le damos algo de dinero, pero ayúdenme que, vea, se me viene todo el mundo encima. Bueno, los jugadores están a disposición de la jueza de instrucción, Alejandra Provítola. Hay secreto de sumario, la carátula por ahora es lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? Bueno, que llamen a declaración indagatoria a estos futbolistas o que se pidan pericias, por ejemplo, a los celulares o a las cámaras de seguridad del hall de entrada del edificio. El abogado, Miguel Ángel Pierri, relató hoy a la salida de tribunales cómo se vive, cómo viven en este momento sus propios defendidos. Yo los vi ayer, o sea, preocupados, amargados, sobre todo Edwin estaba muy, muy amagado ayer. Primero por esta causa y segundo por, bueno, no se olviden que quedaron fuera del plantel en el día de ayer, que el próximo domingo también van a estar fuera. Tuvieron una reunión con los altos directivos de Boca y con el cuerpo técnico. No creo que se hayan cambiado rosas. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Allanamientos, detenciones, comparendos.